Televidentes de la tarde, me acompaña el capitán Nelson Barahona del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Ha caído fuerte lluvia en las últimas horas en la capital de la República, pero ellos como institución de rescate cada cuánto, cada cuántos días van a verificar la situación de las quebradas, de los mercados para evitar inundación y pérdida de vidas humanas. Capitán Gustavo Aarona, muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos haciendo monitoreo constante en los mercados, en los ríos y quebradas. Cuando el Servicio Meteorológico anuncia que va a haber lluvia, nosotros estamos monitoreando constantemente las zonas vulnerables de Tegucigalpa. Recordemos que Tegucigalpa es una ciudad totalmente vulnerable en todo aspecto. Entonces, cuando hay anuncio de lluvia, nosotros estamos siempre haciendo el monitoreo cómo está el cauce de los ríos, de las quebradas aquí en la ciudad capital. Ahora, Capitán, cuando hablamos de este monitoreo, ¿cada cuánto? ¿Cada dos días, cada 72 horas, cada 48 horas, cada cuánto es? Bueno, esto lo hacemos siempre que se anuncian lluvias, ¿verdad? Porque no lo podemos estar haciendo. Si no va a haber lluvias, si no hay anuncio de lluvias, pues no lo hacemos. Pero sí, cuando hay anuncio de lluvias, siempre hacemos un monitoreo durante la tarde. O si va a haber lluvia durante la tarde, pues lo hacemos al mediodía. Y de lo contrario, pues estamos monitoreando constantemente cuando sí se está dando la lluvia. Recordemos que este invierno no ha sido copioso como en años anteriores. Entonces, este año ha sido más alterno el monitoreo que estamos realizando. Por ejemplo, hoy tenemos que hacer monitoreo durante la tarde porque se anuncia lluvia en las próximas 24, tarde y noche. Entonces, vamos a estar haciendo monitoreo durante la tarde y durante la noche. Y en el momento que se está dando la lluvia, también estamos nosotros monitoreando las zonas donde hay más posibilidades de inundación. Quiero finalizar este contacto consultándolo. Y en el caso de las conexiones eléctricas, ¿cuánto se hace esta supervisión? Bueno, los mercados capitalinos, que es uno de los principales lugares donde se da este tipo de situación, estamos monitoreando dos, tres veces por año estos tipos de instalaciones que se hacen, más que todo en los mercados capitalinos, dado que la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios es la encargada de hacer estas inspecciones y las están haciendo dos, tres veces, hasta cuatro veces en el año para ver la situación de los mercados capitalinos. Nosotros estamos siempre recomendando a los locatarios de los mercados el uso adecuado del tipo de cable que deben de utilizar para hacer instalaciones. Otra de las situaciones que da es las instalaciones desordenadas que tienen ahí en estos mercados, dado que ellos toman de cualquier línea un tomacorriente o un foco, instalan de cualquier línea. Y esto, pues, cuando ustedes han constatado, cuando hemos hecho inspecciones en el mes de diciembre, que es donde más hincapié hacemos por el uso de la pólvora y las supervisiones que hacemos en los mercados, ustedes mismos han constatado que hay una maraña de cables ahí que no se sabe hacia dónde van ni de dónde lo han tomado. Entonces, esto es una de las principales preocupaciones de nosotros y por eso estamos monitoreando constantemente estos mercados, dado que en muchas ocasiones, pues, culpan a la ENE. La ENE no es culpable de lo que el locatario hace. Recordemos que la ENE solo presta un servicio. Y el locatario es el que toma la energía de cualquier cable. Entonces, esto es lo que dificulta. Nosotros estamos recomendando, no podemos obligar a las personas a... obligarlas a que hagan el uso debido, pero sí estamos recomendando porque la ley no nos faculta a nosotros para obligar a las personas. Gracias. El capitán Gustavo Vanahora del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Gracias.